El tema era que, en el año 80 y... 86 86, bueno, en esa década del 80 no se había hecho el censo nacional De manera que los datos de población eran del censo del 70 Bueno, a eso nosotros lo hicimos según un índice de crecimiento poblacional Hicimos un cálculo matemático No llegaba exactamente a los 10.000 habitantes que decía, como dice la constitución Provincial Pero nosotros lo hablamos con el diputado Lavatelli de San Jerónimo Norte Y después se asoció también... Ay, me olvidé, un senador que era radical de Francia ¿Eh? Carlem No, no, una anterior, el señor Carlem vino después Bueno, está en la placa de la plaza Está en la placa de la plaza y pido disculpas por eso Hablamos con él y dentro de los argumentos que nosotros preparamos También pusimos el gran potencial económico que tenía San Carlos Porque en ese momento San Carlos tenía un potencial económico enorme Tenía muchas industrias en funcionamiento Te imaginas que estaban las dos cristalerías Estaba Butrich, estaba lo que llamamos la mantequería Estaba... Bueno, en todas las otras industrias Sí, 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 el eritier, viciniano Benvenuti Primo, sí, 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 viciniano No sé si estaba primo, pero Benvenuti estaba Bueno, qué sé yo Era una potencia San Carlos muy importante Que alguna vez, te digo, llegó a tener el producto bruto per cápita más alto de Latinoamérica ¿Por qué razón? Porque en tan poca cantidad de habitantes se reunía una enorme cantidad de fuentes de producción Claro, claro Ah, no, ese dato no lo sabía El mayor producto bruto interno de Latinoamérica era en San Carlos Era en San Carlos Habría que rastrearlo y verificarlo Pero que acá salían a buscar Benvenuti por la Pelopincho Que en estos días también hubo alguna recordación por ahí en las redes Salían a buscar empleados afuera Porque ya no había más mano de obra Te imaginas que había 120 talleres de tallos de cristal O sea, era extraordinario, sí Claro Y en aquel momento entonces ustedes dicen Bueno, vamos a ser ciudad ¿Por qué queríamos ser ciudad? Bueno, porque había un cálculo económico Las ciudades tienen un porcentaje mayor No sé cómo será ahora, pero me parece que en aquel entonces Sobre la coparticipación Un 8% más que los pueblos Claro Y entonces, a vida cuenta de todas las estrategias, digamos, administrativas Que se tomaron en esos tiempos Como mejorar el catastro Mejorar la cobranza de la impuesta inmobiliaria Un montón de cosas También, bueno, dijimos, estamos muy cerca Tenemos 9.000, ponerle, qué sé yo 700 habitantes Pitamos ser ciudad Y por qué le habían concedido el título de ciudad A otros pueblos que tenían 7.000 habitantes ¿Por ejemplo? Y yo no recuerdo, pero eran por acá del oeste ¿Sastre no era uno de ellos? Algo así Y entonces, bueno, la legislatura accedió Con un buen criterio Y eso, de hecho, es que nos mejoró económicamente Y está a la vista Claro, un 8% más de coparticipación Y ustedes decían, bueno... Sobre el monto general De lo que se repartía en ese momento Entre todos los pueblos y ciudades Creo que el 8% superior Lo tenían las ciudades Algo así Bueno, lo cierto es que Eso fue, digamos, uno de los objetivos fundamentales Porque no era que queríamos Coronarnos de intendentes Ni qué sé cosas por el estilo Era eso, tener un mejor estatus Y ser considerado de otra manera Cuando uno hace una gestión Cuando uno hace un petitorio Ese tipo de cosas Claro, sí, sí, sí Ya tomaba otro renom Vio que en San Jerónimo Norte Cuando se declaró ciudad hace poquito Había un gran revuelo Entre los que querían declararse ciudad Hay quienes decían, no, todavía no Quedemos no como pueblo Digamos, es difícil de tener el tiempo En aquel momento, 34 años atrás La historia era parecida Digamos, quienes querían Convertir en ciudad y quienes no Sí, hubo gente que criticó Cierto, que siempre hay Ese tipo de personas Que dicen, no, para qué Mejor eso, no Lo que criticaron Principalmente era que no teníamos Exactamente los 10.000 habitantes Pero bueno Está bien Cada uno tiene que expresar su opinión Y también había ahí algún tinte político No es cierto Bueno De querer, digamos Poner algún palito en la rueda Como a veces pasa en la política Pero bueno, nada No Fue así Y bueno Lo cual era bastante difícil también De contraponer Porque si no había datos del censo del 80 O del 81, 82 No, claro No había, no había Era una estimación Era una estimación Sí, señor Y se tomaban estos otros valores Entonces La producción de las fábricas La cantidad de industrias Yo tendría que hacer una expedición Acá al altizo de mi casa A buscar todas esas cosas Porque las tengo guardadas Pero no sé No tengo tiempo Hasta el presente no tengo tiempo Tengo que hacerme un tiempo Chuchi Y cuando, digamos Se decreta ciudad Se decreta un día como hoy Hace 34 años Un día como hoy El 9 de octubre El gobernador Que era José María Bernet Publicó el decreto Que promulga la ley Claro Que no me acuerdo Qué número tiene Está bien Y este Para eso están las computadoras Dicen ahora Y el 9 de noviembre Hicimos la fiesta Claro Un mes después Hicimos la fiesta De celebración Y bueno Sí Cuando llegó la noticia Ponerle Habrá sido esta hora Qué sé yo No sé Entonces Hablamos a los escasos medios de comunicación Que había en ese momento Estaba el medio de Subay No sé quién más Y bueno El padre Bota Este Redobló las campanas Redobló las campanas Y los bomberos Las sirenas Y la gente se enteró Y bueno Y estaba todo el mundo Muy emocionado ¿No? Porque Bueno Era como que Se coronaba la lucha De De Tanto tiempo De De los pioneros De los abuelos ¿No es cierto? Cada uno tiene su Dentro de la raíz San Carlina Hay mucho Como te diré Hay cosas Hay cosas muy entroñables Y Y recuerdos muy Muy gratos Porque Desde que Habíamos nacido De un pajonal Este De un desierto A que se haya Creado Este lindo lugar Para vivir Bueno Era para celebrar Seguro Seguro Chuchi Te agradezco Enormemente Como siempre No Gracias Freddy Gracias por todo Bueno Estamos en medio De la pandemia Y bueno En plena lucha Este Con Con todas las cuestiones Que nos atacan Pero bueno Alguna vez En la humanidad Tiene esas cuestiones Por el momento Recordemos Esos tiempos Y sí También te digo Que En esa época Todos teníamos Una enorme Ilusión Sobre la democracia Que no la debemos perder Por supuesto Porque Es el Finalmente Más allá O más acá Es el mejor Método de gobierno Que se ha creado Hasta el presente ¿No? Claro Porque era todo Muy jovencito Estamos hablando De que habían pasado Tres años de democracia En el gobierno nacional En el del Fonsín Y después teníamos Todavía Digamos Hoy me hicieron Un reportaje En otra radio Y yo contaba Que bueno ¿Por qué nos pusimos Los ciudadanos comunes En política? Porque nos golpeó Mucho Malvinas A nosotros La guerra de Malvinas Nos dejó Digamos Con un Con un dolor Y de ese dolor Nació Digamos El deseo De De cambiar De De gobierno De De entronizar La democracia De que el pueblo Retomara el poder Con las equivocaciones Que pueda tener Pero que sea el pueblo En fin Había toda Una ilusión Toda una utopía ¿No? Que se vivía En ese momento Y que no la tenemos Que perder Porque Porque como Bueno Decimos todos los días Somos un gran país A pesar de